hola amigas amigos conocidos queridos suscriptores futuros suscriptores de mi canal los invito a quienes no lo hayan hecho a suscribirse activar las notificaciones apoyar esas expresiones artísticas culturales hoy les traigo a un poeta nacido en 1910 un poeta cubano nacido en cruces en la provincia de cienfuegos fue poeta escritor de series radiales y de televisión a los siete años se dice que ya escribía sus primeros versos máximo exponente el neorromanticismo terminada su instrucción secundaria se trasladó a vivir a la habana en donde entró en contacto pues con diversos círculos literarios su obra fue mucho más conocida al tiempo que trabajaba como oficinista es conocido como el poeta enamorado hacia 1932 a los 22 años escribe su primer libro de poemas su primer poemario la fuga de las horas es quizá el poeta más leído en cuba en el siglo 20 en 1961 en virtud de que no quiso poner su pluma al servicio de la revolución triunfante se vio forzado a exiliarse estuvo inicialmente en islas canarias luego en el salvador y finalmente se radicó en santo domingo república dominicana donde ejerció como profesor de literatura en la universidad nacional pedro enrique sureña dentro de sus libros de poemas más conocidos podemos mencionar babel oasis poemas en la arena poemas prohibidos canto final y dentro de sus poemas canción de la noche sola canción del amor prohibido poema del amor imposible poema de la despedida poema del olvido a los 72 años en 1982 murió en santo domingo república dominicana años después sus fanáticos puertorriqueños de otros países lograron llevar sus restos que reposan hoy en miami estados unidos nuestro invitado se llama jose ángel bueza hoy día del amor y la amistad como una muestra de afecto por todos ustedes por mis amigas amigos suscriptores les he traído un obsequio y es un poema de jose ángel bueza espero les guste en el día del amor es un poema naturalmente que habla de amor me pareció absolutamente pertinente con esta celebración y por eso nos acompaña hoy el gran poeta cubano jose ángel bueza jose ángel bueza y su poema balada del loco amor no nada llega tarde porque todas las cosas tienen su tiempo justo Como el trigo y las rosas Solo que, a diferencia de la espiga y la flor Cualquier tiempo es el tiempo de que llegue el amor No, amor, no llegas tarde Tu corazón y el mío saben secretamente que no hay amor tardío Amor, a cualquier hora, cuando toca a una puerta La toca desde adentro, porque ya estaba abierta Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde Pero de cualquier modo, ninguno llega tarde Amor, el niño loco de la loca sonrisa Viene con pasos lentos, igual que viene a prisa Pero nadie está a salvo Nadie, si el niño loco Lanza al azar su flecha Por divertirse un poco Así ocurre Que un niño travieso se divierte Y un hombre Un hombre triste Queda herido de muerte Y más, cuando la flecha se le encona en la herida Porque lleva el veneno de una ilusión prohibida Y el hombre arde en su llama de pasión Y arde, y arde Y ni siquiera entonces El amor Llega tarde No Yo no diré nunca Que noche de verano Me estremeció la fiebre De tu mano En mi mano No diré Que esa noche Que solo a ti Te digo Se me encendió en la sangre Lo que soñé contigo No No diré Esas cosas Y todavía menos La delicia culpable De contemplar Tus senos Y no diré tampoco Lo que vi En tu mirada Que era como la llave De una puerta cerrada Nada más No era el tiempo De la espiga Y la flor Y ni siquiera entonces Llegó tarde El amor No era el amor Amén.